Música Música Por eso que entró no baile, por eso que entró ahora, por eso que entró no baile, por eso que entró ahora, por eso que entró no baile, por que ella no intentó dar. Música Música ¿Por qué me vengo de noche, herida del alma mía? Por qué me vengo de noche, herida del alma mía? Por qué me vengo de noche, por qué no puedo de ti ya? Música 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 Música